La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza literalmente. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo tan afecto para producir algo. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Salomón. Mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por internet. En Radio Mexicana 1300 nuestras noticias y, por supuesto, las redes de Solo Negocios. El día de hoy estaremos platicando temas de coyuntura, varios temas relevantes con respecto al acontecer económico y que tienen vinculación con la economía, con el derecho y con las empresas. Por supuesto, también con el acontecer jurídico general, porque vamos a platicar un poco sobre una modificación constitucional que se llevó a cabo hace unos días, aunque también el día de hoy tenemos algunas otras planteamientos de modificación normativa por parte del Congreso medio caprichosas, pudiéramos decir, pero al final del día, pues, sujetas a estudio, ¿no? Vamos a empezar con, y le comparto pantalla, vamos a empezar con perspectivas de INEF. El día de antier, si no me equivoco, se presenta esta conferencia presa del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en la cual, básicamente, pues, el día de ayer, precisamente, en la cual, precisamente, se expone las perspectivas de este instituto con respecto al entorno económico global nacional y los pronósticos económicos. Vamos dándole marcha y empezamos con el entorno económico global, donde hay optimismo sobre la recuperación económica en el mundo, y esto fundamentalmente porque hay una visión promisoria en función de la recuperación 2021, respecto, sobre todo, del año 2020. Hay tres pilares para ello. Uno, la fase inicial de programación de vacunación que está acelerándose, sobre todo en ciertas naciones como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Chile, por mencionar algunos. Y, entonces, esto acelera el proceso para que esas economías aceleren, a su vez, su actividad y ello permita, pues, una resiliencia más óptima en el proceso económico. En su caso, bueno, pues, el segundo pilar habla de una respuesta económica sin precedentes, sobre todo en materia fiscal, donde, obviamente, luce más Estados Unidos con un paquete de apoyo a los estadounidenses, muy, muy amplio. Ahorita vamos a profundizar en él. El tercero, mayor consumo en la segunda mitad del año. Dado estos dos elementos, vamos, que haya menores contagios, porque haya más vacunas, y, obviamente, un aprendizaje respecto a lo vivido de 2020, así como, paralelamente, más dinero en función de los apoyos gubernamentales a las naciones que les está llegando. Pues, esto da pauta para que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, haya elevado su pronóstico de crecimiento económico de PIB 2021 global de 4.2 a 5.6 por ciento. Y, entonces, en ese sentido, pues, esta revisión permite concebir que habrá un mejor escenario para recuperar lo perdido durante el año pasado, ¿no? Y luego, en particular para Estados Unidos, el crecimiento se espera que crezca de 3.2, que se te había pronosticado hasta 6.5 por ciento. O sea, ese crecimiento en Estados Unidos es no visto en décadas. Creo que la última vez que hubo un crecimiento sólido y alrededor de un 8 por ciento fue 2004 o 2003, más o menos, en la época de George Bush. Realmente, posterior a ello, solo ha habido crecimientos alrededor del 2 por ciento. Por ahí también hubo un pico importante con 2018, si no me equivoco, cuando la reforma fiscal estadounidense, que da pauta a ciertos ahorros fiscales y que pudiera haber dado incrementos del crecimiento. Pero este crecimiento es muy sólido, 6.5. Y, bueno, vámonos al tema del programa de estímulos fiscal de 1.9 billones de dólares, con B de banco, el cual, bueno, pues, equivale al 8.4 por ciento del PIB de Estados Unidos 2020. Básicamente tiene los siguientes elementos. Son cuatro puntos relevantes. Número uno, ampliar los beneficios por desempleo. Usted sabe que en Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de México, tienen un seguro de desempleo donde una persona, si bien la empresa puede decidir dejar de recibir los servicios de un empleado, pues este no se queda en la calle literalmente, sino puede acceder a este seguro por desempleo y recibirá una proporcionalidad de su salario, de sus últimos salarios. Bueno, hay reglas que varían de estado a estado, pero vamos a decir más o menos un 60 por ciento, 70 por ciento de su último salario. Este, por muchos meses puede irse hasta 12 meses, si no me equivoco. Y de nuevo varía de estado en estado. El asunto es que esa variación también tiene ciertas perversidades en función de que hay estados más agresivos, ¿no? Donde restringen mucho el otorgamiento de estos beneficios. Pero bueno, lo cierto es que en general se dan y ciertamente también las empresas tienen que aportar para ello y hay viabilidad para que hay algunas empresas que no lo hagan y sigan siendo consideradas como formales y no incumplidas ante la ley. Entonces, le reitero, hay cuestión de reglas, pero en general la gente tiene acceso a ese tipo de apoyos y entonces sin empleo sigue recibiendo un ingreso al menos más básico que te permite llegar a subsistir, ¿no? Como mínimo. En su caso, también hay lugares, y entiendo en Texas ocurre, que este apoyo incluso es suficiente como para ya no solo pensar en subsistir, sino te da pauta para un mejor consumo, obviamente no similar a cuando tenías tu ingreso por salario. Y obviamente también desaparece el apoyo en el momento en que vuelves a recuperar un empleo, ¿no? Que el hecho de que no sea el mismo valor, pues te da ese impulso, ese ánimo de sí buscar ese empleo. Pero en fin, está esa salvaguardia. En México, lo que tenemos es la famosa indemnización constitucional del 50 de la Ley Federal de Trabajo, que habla de los tres meses de sueldo si te despiden injustificadamente, más la posibilidad de un elemento de 20 días por año de antigüedad en función a ciertos procedimientos laborales que se dan en las juntas de conciliación futuramente en las tribunales laborales. Pero el punto es esos tres meses. El tema en concreto es este de flujos, y aquí va una crítica a nuestro sistema jurisdiccional en México con respecto a este aspecto legal y constitucional. En México un patrón contrata a una persona y solo tiene 30 días para evaluar si tiene las capacidades que planteó en la entrevista previa para contratarlo, que tiene para poder ejercer esa función. Y pues pasado ese día 30, el día 31, ya es un trabajador con plenos derechos. Por supuesto, están los contratos temporales que tienen también ciertas vicisitudes para validarlos. Pero lo cierto es que el punto en concreto, hay un escenario de que ese día 31 es un día fatal para que amplíe tu riesgo financiero como empresa el hecho de tener un trabajador. ¿Qué implica? Básicamente el hecho de que ese trabajador ya tiene derecho a esos tres meses de indemnización constitucional en caso de ser despedido injustificadamente. Y para justificar un despido es prácticamente imposible, por lo tanto realmente casi siempre se lo llevan. No necesariamente los tres meses porque también se va a negociación y son otras vicisitudes ya procedimentales, pero esa es la esencia. Entonces, en estados financieros, sobre todo en la perspectiva de intangibles o en la perspectiva de provisiones que se tengan que realizar contablemente, tendríamos que estar registrando por cada empleado contratado el valor de tres meses de su sueldo vigente en el reflejo de nuestro análisis financiero. Y eso es algo que no se hace, pero eso es en la realidad. Si yo tengo un empleado, tres meses es una provisión que tendría que tener resguardada por si llego a despedirlo. O si se va y me demanda y no tengo cómo contestar y demás y lo mismo. En su caso, tengo 10 empleados, tengo 100 empleados, fue lo mismo, tres, valor de tres meses. Tener ese dinero resguardado sería absurdo, pero ciertamente tenerlo provisionado en cierta medida con la capacidad con limitada liquidez de acceso a ese recurso sería relevante para evitar precisamente quebrantos a la empresa, embargos, cosas de ese tipo que pueden ser peores todavía. En Estados Unidos te amortizan bajo este esquema de seguro de desempleo el costo de salir el trabajador. O sea, tú decides cuándo sale, no hay problema. Y el trabajador tiene una certeza financiera, que ese es el objetivo de los tres meses. Porque digo, en México tú puedes tardarte seis meses en encontrar un trabajo. Digo, nada más hay que ver la situación de desempleo que tenemos en el país con la pandemia del año pasado a nivel nacional realmente. Y pues obviamente tienes un contexto complicado y grave, ¿no? Pero sucede que en esencia pues la empresa tiene esa carga, vamos a llamarla, de los tres meses en México. Y en Estados Unidos pues nada más pagas la, el costo del seguro cada mes y entonces se amortiza. Financieramente es más noble, más accesible, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, se amplían beneficios en ello. Beneficios que vienen inducidos fiscalmente por estos apoyos extraordinarios en Estados Unidos. Esto no pasaría en México porque pues acá no hay apoyos, ¿no? Pero bueno, al menos que tuviéramos el esquema de seguro de desempleo sería óptimo. Ya, ya no estaremos hablando que te tengan que demandar y a ver cuándo te pagan los tres meses. O sea, tú seguirías recibiendo tu dinero y la empresa se liberaría de una carga laboral que financieramente hay una afectación cuando no hay mercado suficiente para poder sostener la relación, ¿no? Número dos para el caso concreto del estímulo fiscal estadounidense. Va a haber una nueva ronda de transferencias directas. O sea, les va a volver a llegar un cheque de una cierta cantidad a cada estadounidense contribuyente o a familias. Hay reglas específicas que pues inducirá a un soporte a su capacidad económica y en su caso a su capacidad de consumo. Número tres, y ahorita hablamos de ese tema, ¿eh? Este, apoyos a los estados. También apoyos, recursos directos para las entidades subnacionales de los Estados Unidos que les permitan también a su vez multiplicar esos apoyos sucesivos, ya sea en especie con los servicios gubernamentales o directamente a las personas en los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos el número cuatro, fondos para programas de vacunación. Precisamente este tema de los récords que a cada ratito escuchamos en diferentes medios, se cumplió otro récord. Tres millones de personas vacunadas en un solo día. Bueno, pues es precisamente con este tipo de recursos, ¿no? Y entonces se va a fondear esto que ya se estaba desarrollando. Bien, el paquete se va a sumar al paquete 2020, que aquel fue de 18.1 del PIB 2019. Entonces, todo esto es un paquete enorme de recursos que va a ayudar a Estados Unidos precisamente a la perspectiva de crecer de ese 6.5%. Ahora bien, ojo, el tema en concreto aquí que preocupa es con qué se está haciendo ese gasto. No se está haciendo con impuestos propiamente. Es déficit histórico que está llegando a niveles impensables y hoy por hoy ya suma casi el 15% del PIB 2020. Y entonces, ahorita rescatar la economía, endeudar al país para hacer ese rescate, endeudarlo mucho más de lo endeudado que ya está. Y en su caso, siguiente paso, empezar un paquete de inversión hacia dos billones de dólares que tienen calculado para infraestructura de Estados Unidos. Porque recuerde que la infraestructura, nos guste o no nos guste, porque se tardan en construir o porque X, Y o Z, finalmente es construcción que como pilar central de la actividad económica genera una derrama económica en las demás actividades económicas. Y entonces, los dos billones de dólares se multiplican hacia adelante por las ventajas que deja esa infraestructura o porque en el acto de invertir en la infraestructura, pues haya esa derrama económica. Bien, posteriormente, obviamente tendrá que tener cuidado del manejo de la deuda y empezar a trabajar en cómo pagarla, lo cual prevé que en Estados Unidos empiece una reforma fiscal en uno o dos años, sobre todo cuando la economía haya salido del impase de la recesión pandémica. Y bueno, pues con ello permita precisamente empezar a disminuir el déficit, ¿no? Muy al estilo del término presidencial de William Clinton, que le deja la economía con deuda, que promueve acciones para pagar la deuda y en su caso que logra entregar la economía sin deuda a George Bush en el año 2000. Y un último punto antes del corte, para lograr esta deuda inicial que para este paquete se requiere, van a emitir más bonos los Estados Unidos y entonces esto va a generar presiones en las tasas. Ojo con ese tema porque trae posibilidades inflacionarias en su momento. Voy a corte en la radio, sigo aquí en redes sociales, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, pues sí, así como le planteo, este, aquí mientras regresamos a radio, el tema en concreto pues radica en un contexto bastante complejo para los Estados Unidos, pero que están reaccionando para resolverlo. Ese es como un primer punto de conclusión, ¿no? Y lo están haciendo con las herramientas disponibles. No hay otras. O sea, no podemos negar que existe la posibilidad de deuda pública. Tenemos esta cultura en México, sobre todo por la pésima experiencia generada por el término presidencial de José López Portillo, que elevó la deuda. Ya la había elevado también el expresidente Echeverría, pero sobre todo con el de López Portillo en ese sexenio se elevó la deuda demasiado alto. Y luego, pues nos reventó en la cara por los pésimos manejos financieros, confiando en precios de petróleo altos que habían por una guerra entre Irak e Inán en los setentas y que a la postra de acabarse la guerra, pues se bajaron los precios. Se acabó la escasez de petróleo y se acabaron los precios. Y luego, en consecuencia contraria, las tasas estaban bajísimas al acabarse la guerra, empezaron a subir. Y entonces nuestra deuda externa, con tasas que pagábamos bajísimo y teniendo mucho petróleo y habiendo escasez y altos precios, pues teníamos gran cantidad de dinero sobrado en los setentas. Cuando se acaba la guerra en Irán y Irak, hace una convergencia y en esa convergencia, pues encontramos un escenario donde los precios del petróleo bajan, se bajan nuestros ingresos y las suben y se sube el servicio de deuda. Al grado que se tiene que ir a pedir una renegociación que termina con la negociación de los bonos Brady, que se logra hasta 1988 y que terminamos de pagar en 2008. Le vamos a haber hecho una fiesta nacional por ese tema, pero pues bueno. Lo cierto es que más importante, ese tipo de distorsiones mentales del político que cree que porque hay petróleo y cuesta caro, vamos a ser millonarios, pues no siempre pasa. Creo que ya sería difícil pensar que eso pueda pasar en México, pero vaya usted a saber. Lo cierto es que el presidente de la República hoy en día, Andrés Manuel López Obrador, dice no nos endeudamos, ni para rescatar a nadie, ni mucho menos. Entonces, pues hay un primer punto de comparación y conclusión. Ahora, también es cierto que Estados Unidos con una recurrente amenaza en deuda y endeuda a su país y sucede que no ha habido propiamente un contexto donde ese endeudamiento pueda implicar propiamente un tema que dañe a su economía. Probablemente lo vaya a hacer eventualmente, al menos la teoría nos dice que así debería ser, pero no ha ocurrido. Esa es la realidad. No ha ocurrido un daño a la economía estadounidense en función, en buena medida, a las condiciones de su fortaleza. Estamos entrando al aire en 1300 de amplitud modulada. Seguimos aquí en Solo Negocio Radio y pues comentaba sobre la situación de este paquete y de las cuestiones históricas un poco alrededor de la postura de endeudamiento de Estados Unidos. Vámonos con la OPEP y la OPEP Plus, que es el horarismo de productores y exportadores de petróleo que se reúne en el contexto principal de países árabes o de aquella zona de Medio Oriente, aunque incluya Ecuador y Venezuela. El OPEP Plus o ese OPEP con signito de más implica reunir a extras como a Rusia, como a Estados Unidos, como a México, entre otros. Este OPEP Plus no es el mismo OPEP Plus del que hablábamos en radio en 2016. Es un OPEP regenerado, vamos a decir, que incluye a Estados Unidos cuando antes Estados Unidos no participaba. Y es que recordemos el año pasado, cuando la Secretaría de Energía, Rocío Hernández, le decía que le aplaudían y en realidad se estaban, no sé si burlando, pero molestos de ella y de su conducta. En este esceno de reunión, pues el gobierno de Estados Unidos entraba también a la previsión de OPEP Plus para acordar mecanismos para elevar el precio del petróleo que se había caído a niveles negativos en futuros. No es que tú fueras a un pozo de petróleo y te regalaran petróleo. Simplemente es que la mecánica de medición financiera los llevaba a precios negativos. Bueno, tema que pasó el año pasado, ahí está Estados Unidos, pero enfáticamente lideran Arabia Saudita como miembro OPEP principal y, por supuesto, Rusia. ¿Qué pasa en este asunto como OPEP Plus? Que ha venido subiendo el precio del petróleo y ahorita obviamente interpretamos qué implica para nosotros. Bueno, pues da un sustento al mercado petrolero por medio de una alza generalizada de precios en materias primas o también a través de ese alcance. OPEP Plus mantuvo sin cambio su estrategia, contrario a la expectativa de una moderación. Arabia Saudita extienda por tercer mes consecutivo el recorte adicional de un millón de barriles diarios. ¿Qué implica? O sea, tienen capacidad de producir a un nivel alto, pero producen a un nivel más bajo intencionalmente con el propósito de forzar los precios al alza en el mercado. Porque si tú sigues produciendo a niveles altos y hay baja demanda, los precios se caen. Entonces, para evitar precisamente eso que pasó el año pasado entre febrero y marzo, pues se ponen de acuerdo P Plus desde abril del año pasado, se hacen reuniones periódicas y en la última dicen no hagamos cambios en la estrategia. Vamos a mantener el recorte adicional, permitamos que se sostenga la tendencia de alza de precios y con ello beneficiemos el ingreso presupuestario de estas naciones petroleras. Por supuesto, incluyendo a México, que pues esto nos ayuda en la parte presupuestaria gubernamental. Rusia y Kazajistán van a mantener el incremento en producción entre 130 y 20 mil barriles diarios. O sea, ellos se les permite ligeramente un incremento contrario a la perspectiva, por ejemplo, de bajar la producción intencionalmente, pero en miles de barriles, no en millones de barriles, que era la temática OPEP Plus original, ¿no? Y bueno, pues esto de alguna manera trata de llevar a un ajuste, a un precio de equilibrio ficticio, pudiéramos decir, a los precios del petróleo, ¿no? Y ficticio porque no lo está haciendo la demanda y la oferta solito, sino porque la demanda está decaída por las cuarentenas ocurridas y por las recesiones inducidas, pues obviamente le piden meta a la mano este cártel del petróleo, que si bien es representado por países, pues en muchos países son empresas privadas, que además tienen su autonomía para decidir, y por lo tanto, pues Estados Unidos puede llegar y decirle a un pozo petrolero, oye, produce más o produce menos, o sea, lo va a hacer si quiere, pero obviamente sí puede haber alcances normativos en función de las exportaciones, por ejemplo, ¿no? Donde le diga, te restrinjo las exportaciones. Y entonces quizá el pozo petrolero diga, mejor ni lo produzco, para no quedarme con el petróleo y no más yo, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado con el petróleo entonces? Pues un incremento en precios en el año, o sea, de enero a la fecha, de 35%. ¿Qué significa eso para México? Pues también nos beneficia, de nuevo presupuestariamente al gobierno. Pero ¿qué significa eso para los ciudadanos con vehículo, o en el transporte público, y las presiones correspondientes del combustible, por supuesto? En la elevación de los precios de las gasolinas en México, enfáticamente con respecto al resto país, porque aquí en Ciudad Juárez tenemos este todavía anclaje con los precios americanos, pero el énfasis marcado con el resto país es que ha subido el precio del petróleo. Y claro, si el presidente prometió que no iba a subir la gasolina, o que la iba a bajar, y luego dijo después, no, pues sí la vamos a subir, pero a precios reales, pues no es cierto, no hay precios reales modificados. Porque precios reales es un tecnicismo para hablar de inflación, o de precios ajustados por inflación. Y si la inflación es 4%, y la gasolina ha subido 15% o más, pues entonces no está subiéndose lo de gasolina en precios reales, se está subiendo a los precios de mercado. Y bueno, pues eso no lo prometió el presidente, pero pues en fin, ese es el problema de él y de la gente si le cree o no le cree, o si resiente el incumplimiento de su palabra. Ese es otro tema. El punto en concreto que lo que explica el alza del precio de la gasolina en México y en el resto del mundo es el alza del petróleo, gracias a OPEP Plus, donde participa no solo México como Extra, como Estados Unidos como Extra, y como Rusia como Extra, entre otros, más, por supuesto, el concentrado real de los países miembros de OPEP. Entonces, he ahí una explicación sensata de lo que está pasando en esta materia. Y como consecuencia también hay una elevación de los precios de ciertas materias primas, como el cobre, el trigo, entre otros, donde indirectamente también México puede tener ciertos beneficios con algunas materias primas no citadas aquí propiamente. Pero por ejemplo, la materia de cobre, Chile le está yendo bien, a Estados Unidos con trigo, y en fin, así algunos. Tema de política monetaria. Bueno, pues ciertamente este impulso y esta expectativa de mayor crecimiento trae consigo la consecuencia posible y solo posible de que se eleva la inflación. ¿Por qué? Porque cuando la economía crece, más consumo se da y entonces empieza a haber un movimiento alzado de precios para contener también que la capacidad de oferta sea suficiente. En esa lógica, este escenario de volatilidad recientemente vivido en estas semanas anteriores en el mundo financiero, más la expectativa de crecimiento, más las presiones inflacionarias consecuentes potenciales de este crecimiento, pues empiezan a presionar a los bancos centrales a la posibilidad de que sus tasas prácticamente nulas que se tienen, por ejemplo, el 0.025 en rango o Unión Europea 0 o Japón, tasas negativas, pues entonces de repente piensen, ¿sabes qué? Podríamos tener que empezar a subir las tasas más rápidamente para evitar que se vaya a dar un ciclo inflacionario que termine dándonos un golpe más duro que la propia recesión 2020. ¿Por qué ocurriría eso? Bueno, pues en la recesión 2020 no tenemos presiones inflacionarias, al contrario, los precios menguaron en función propiamente de que si no había mercado, casi no había demanda, pues lo poco que hubiera, pues lo vendías al precio que estaba y le movías, ¿no? Pero cuando empieza a haber más mercado, más gente consume tu producto, lo lógico es que subas tu precio y si no lo subes porque tú quieres, te lo va a subir tu cadena productiva y entonces tus costos suben y vas a tener que trasladar el costo. Obviamente hay que atender a la competencia, pero esa es una lógica cierta que ocurre en la materia de precios. De nuevo, es potencial, pero cada vez, y este es el tema central de este punto de la nota de perspectivas de IMEF, es más probable que ocurra. En función a ello, entonces estaríamos pensando en la posición que tenga la banca central global, o sea, la FEB, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón como principales, de empezar a mover sus tasas hacia arriba. Esta perspectiva la toma como una agresión en el mercado y esa agresión provoca volatilidad en los mercados, porque se cree que puedan subir las tasas y entonces eso pueda contener el crecimiento económico, sobre todo si ocurre esa elevación de tasas antes de que se amarre y se consolide el crecimiento económico. En función a ello, entonces, pues básicamente salen los diversos líderes de las bancas centrales más importantes del planeta a tranquilizar los mercados. A brindarles prudencia y decirles, a ver, tranquilos, por ejemplo, Jerome Powell en entrevista organizada por Wall Street Journal, dice, todavía la brecha laboral no la recuperamos. O sea, no sé ni por qué están pensando. Acuérdense que la Reserva Federal tiene la obligación doble de controlar la inflación, pero también de inducir el crecimiento económico. Entonces, ahorita su bajismo en tasas, llegar a 0, 0.25, es con el propósito de inducir al crédito, de inducir que la gente se endeude para que salga a consumir o para que salga a invertir las empresas. Bien, en esa lógica, pues entonces, para tomar su decisión de subir o bajar la tasa para provocar este crecimiento económico o contener la inflación, toman en cuenta dos temas, el crecimiento económico y el empleo máximo. O sea, que el desempleo sea lo mínimo posible por mercado y no por condiciones exógenas, como las cuarentenas inducidas por lesiones, dot-coms, por burbujas, cosas de ese tipo que han pasado, ¿no? En concreto, dice, la brecha laboral continúa. Hay 10 millones de personas que no han logrado reincorporarse al mercado laboral en los Estados Unidos. Y solo recordemos, estos 10 millones son prohibidos muy, no es el dato específico, pero es muy equiparable a los subsidios por desempleo. Presidente, el seguro por desempleo que le citaba hace unos minutos. Ese dato lo damos como en el 7.5 millones de estadounidenses. O sea, que hay 2, hay 3, 12.5 a 3 millones de estadounidenses sin seguro de desempleo, pero sin empleo además. Bueno, el punto es que hay 10 millones que contempla la FED. El tradicional hacia atrás de la pandemia, antes de que existiera dato alrededor de seguros por desempleo, rondaban los 200 a 250 mil. Entonces, estamos exuberantemente altos en la problemática de empleo en Estados Unidos. Y dice Jerome Plower, tranquilos mercados, no vamos a subir las tasas más aceleradas. El desempleo persiste y no podemos tomar la decisión de subir tasas si no hemos llegado a empleo pleno. Ese es el mensaje central que hay que comprender. Obviamente juarenses, obviamente mexicanos, el mundo inversionista, el tema del tipo de cambio, del tipo de tasas de interés, tenemos que estar atendiendo al empleo americano para saber si se recupera aceleradamente, entonces si vienen las tasas y distorsiones en los mercados. Pero si no, no tiene por qué haber olas en el mar. El tema de inflación es más preocupante porque puede haber un escenario recesivo con inflación alta. Una estagnación le dice, estanflación le dice. Y bueno, en este momento hay algunas presiones en algunos momentos, empezando por combustibles, lo que acabo de citar con petróleo y por supuesto la consecuencia en gasolinas. Pero no quiere decir que sea un rubro que sea absolutista respecto al resto de precios en los mercados estadounidenses. Sobre todo en mercados competitivos, donde no puedes subir el precio porque te come el mercado tu competidor si él no lo sube. Entonces, en esa lógica, pues el tema de inflaciones es, hay presiones, lo reconocemos, pero no hay un escenario tan claro como para pensar que las presiones son muy marcadas y van a generar un conflicto. Entonces, no hay posibilidades de esta inflación por el por otro. Dos mensajes centrales de la banca central en el mundo, los líderes principales. En Estados Unidos el desempleo no se ha recuperado, en Europa tampoco. Y las presiones inflacionarias no es tan claras como para confirmarlas. En base a eso, le dice, tranquilo, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, solo negocio. Y bueno, continuamos aquí en solo negocios en redes sociales. Y nos vamos a ir a la economía nacional, pero el punto es que para la parte estadounidense, pues a mi gusto, está siendo manejada bien, con riesgos importantes, pero ante un entorno en donde el gobierno tiene que tomar ciertas decisiones de si se arriesga o no. De lo contrario, pues tienes una cantidad enorme, proporcionalmente hablando en México, por ejemplo, de desempleados, o de gente que ya ni está en la, en la, esta económica activa, por no ser económicamente activa, porque ya sabe que iba a encontrar empleo ni lo sale a buscar, ¿no? Y luego te vas a la idea de, por ejemplo, me preguntan si puedo poner el video en Facebook. Está en Facebook. Voy a revisar. Este, es que tengo la consigna de enviarlo también a Radio Mexicana. Pero es como que un lito aquí con las redes sociales. Perdóneme. Business Suite de Facebook. Estamos aquí en transmisión de este. Este, a ver, ahí está la compartir a Radio Mexicana. Ahí, ¿dónde está Radio Mexicana? Ahí está. Uno y dos. Este. Es cuestión de comparar las reacciones gubernamentales. Ciertamente. Ciertamente es un escenario difícil de juiciar. Claro, como, como potencial receptor de un apoyo que no llegó nunca del gobierno, pues me interesaría que se llegara, ¿verdad? Y criticaría al gobierno en función a ello. Pero está el tema de deuda. Y aquí hay que comparar muy bien Estados Unidos con México y tomar en cuenta este siguiente comentario que le voy a hacer. Estados Unidos es un país que puede endeudarse, endeudarse y endeudarse infinitamente y no le genera un daño fuerte. Al menos no lo ha hecho, ¿no? No hay una amenaza de caída en la calificación de deuda o encarecimiento de su actividad económica o yo qué sé. En cambio México, con cualquier tema que haya con la... Es más, el año pasado no hubo un endeudamiento abierto, nuevo, digamos, la clásica deuda externa, sino simplemente programadas y dos, pues las de ajustes de tipo de cambio. Y nos afectó en la visión de las calificadoras. Digo, es obvio, ¿no? Estamos regresando a radio, a mil crecimientos de amplitud modulada, y estaba comentando en redes, y acorto este punto, en la perspectiva comparativa de Estados Unidos y México, sí, puedo decir, Estados Unidos sí está arriesgando y está teniendo esa posición de buscar un alcance de recuperación de su economía, de su gente y demás, y México no, por no endeudarse. Bueno, lo que sí es cierto es que Estados Unidos aparentemente, al menos con la historia de los ochentas, del 2000 al 2008, no es cierto, y también siguió después del 2008 posterior, hasta qué punto su déficit fiscal se ha convertido en algo que realmente lo haya afectado. A mi parecer, nada. Incluso lo comentaba, como Ramón Sancido, un compañero periodista, le digo, o sea, sí técnicamente vean un riesgo, una sanción de la calificación de deuda, etcétera, pero no lo hay, esa es la realidad. Y la mejor prueba es el déficit en el que está incurriendo Estados Unidos para este paquete de estímulos, o el que incurrió el año pasado, y no pasó nada. En cambio, para un país como México, cualquier movimiento cambiario, como el año pasado, o deuda programada ordinaria, como el año pasado, te genera una alteración y una modificación de la visión de los calificadores de crédito, y en su caso, un encarecimiento del crédito en su caso, o un beneficio, si lo haces bien. El asunto en concreto es que México, al no haberse endeudado en términos tradicionales de deuda externa, pues no va a tener esa presión. A nosotros la única presión que nos tiene relevante en materia fiscal de deuda es Pemex, que es un barrilito sin fondo, y pues que se sigue metiendo dinero ahí, y que bueno, no ha servido nada para hacerlo funcionar adecuadamente. Pero fuera de ello, pues la deuda no va a tener una significancia para generar una afectación relevante en la propia deuda. Entonces, como principio, pues ahí está esa salvaguardia. Vámonos a economía mexicana. El ajuste al alza de Estados Unidos por su naturaleza le provoca a México también un incremento en su potencial crecimiento. En particular, la encuesta de expectativas de IMEF provoca un crecimiento desde 3.5 en enero, 3.8 en febrero, hasta 4% de lo que se espera crecer durante todo el 2021. Así que, se va teniendo más confianza en la posibilidad de crecimiento. Ahora, ¿cuándo vamos a recuperar los niveles 2019? Pues el consenso habla de 15 trimestres, o sea, para primer trimestre de 2024. Esto es 3 años completos. En la perspectiva optimista, pudiera ser nueve trimestres hacia el segundo trimestre de 2022. Y el escenario pesimista, 19 trimestres hacia el primer trimestre de 2025. Y todo esto va a depender de múltiples factores, como que crezca Estados Unidos, como que haya inversión en México, como que se empiece a bajar el desempleo de manera relevante, como que se controle la inflación, como que las tasas de interés, aún controlando la inflación, no suban demasiado, y como haya un buen ambiente para la atracción de la inversión. Ya se la sabe. Eso no está pasando. El escenario, un contexto, es que tenemos un una economía que entra el año con debilidad. Aún con los pronósticos, estamos con datos malos en producción, en producción industrial, perdón, en construcción ligeramente recuperada, pero manufacturas de caen, que son un componente más dinámico, también falta ver qué impacto va a tener en el trimestre los apagones y falta de gas en los estados de Texas y Oklahoma con respecto al impacto que le ocasionó a Chihuahua, a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay tropezones en exportaciones, hay bajas en la venta de Antab, que son las tiendas autodepartamentales, el número de asegurados en el IMSS, pero es el crecimiento más bajo para un febrero en los últimos 10 años, y si bien la tasa de desempleo está estable o, bueno, en cierta medida, por decirlo de alguna manera, pues habla de una disminución real de 2.5 millones de personas de la población económicamente activa, gente que pudiera trabajar, pero dice, no, pues ya ni para qué le busco, si no lo voy a encontrar. Y en el contexto está propiamente el tema de las iniciativas. Antes de hablar de las iniciativas de ley, pues también está el tema del Banco de México, en función de si va a empezar a dejar de bajar su tasa o va a llegar al 3.75, como se tenía pensado. El 25 de marzo, la próxima semana, ya tenemos esta reunión. La apuesta es que sí baje la tasa a 3.75, pero si esto va ya a congelar los movimientos de Banco de México y será la tasa más baja que veamos, o si habrá margen para continuar la baja. Eso lo estaremos discutiendo. Creo yo, comparado con la historia, sí hay margen, pero también hay riesgos inflacionarios y no la podemos bajar al extremo, porque son épocas diferentes. Esta con respecto a 2009, por ejemplo, aunque esta haya sido una peor recesión. Bueno, vámonos al tema político. Las iniciativas de reformas antimercado, como la ley de industria eléctrica o la ley de Banco de México, si bien algunas no han pasado, como la de Banco de México, que se murió, la ley de industria eléctrica no solo está siendo defendida, o sea, no solo se aprobó, sin tomar en cuenta ningún argumento de los que hemos llegado a quién son los negocios, porque ni los pelan, pero, más importante, ninguno de los argumentos que la gente que entrevistamos ha llevado a la Cámara de Diputados y del Senado para poder plantear el escenario. Y en esa lógica, pues encontramos que se logra la ley de industria eléctrica como quería el presidente, se amparan las empresas, se tienen 27 suspensiones al día de ayer al menos, que significa que no puede entrar en vigor, ya sea con respecto a esas empresas o algunos amparos van generalizados para todos los agentes económicos y entonces no puede entrar en vigor la ley hasta que se resuelva la suspensión provisional en definitiva o también una posible apelación por parte de la autoridad. El problema es que entra una diatriba argumentativa del presidente que, pues, trae otros temas a la mesa, ¿no? Con posiciones o presunciones de autoritarismo y eso no está bien. El punto en concreto es que estas iniciativas preocupan porque van desde afectar a inversiones específicas que alguien dirá pues a mí que me importa lo que le pase al empresario X hasta la falta de voluntad de México de resolver un problema mundial como el cambio climático y que nos tiene una persona así como nos dijo Daniel Chacón tenemos seis años para revertir esta situación a nivel mundial y por supuesto los principales responsables son Estados Unidos, Europa y China pero México no deja de ser responsable también. Y además ¿con qué cara les exigimos? Si nosotros no ponemos nuestra parte. Entonces, si vamos a empezar a surtir electricidad con más combustibles fósiles que son muy contaminantes como el combustóleo pues obviamente va a haber un problema. Dos, si vamos a hacer eso vamos a absorber más costos en la operación de producir electricidad. El presidente promete que no va a subir en términos reales pues así nos promete la gasolina lo más probable es que no cumpla pero si cumple lo va a tener que subsidiar y si subsidia ¿qué cree? Viene el dinero de los impuestos y si no se están pagando impuestos ¿qué cree? Los van a subir impuestos y si no nos logran nada con esos impuestos ¿qué cree? Los van a endeudar y luego los van a endeudar en unos dos años cuando las tasas de interés empiecen a subir y entonces qué chistecito regresaremos regresamos a los ochentas del hombre esportillo entonces el tema es que realmente es bastante conflictivo el entorno de este tipo de normativas o propuestas como subcontratación la industria eléctrica el de órganos autónomos y hoy sale la grandiosa idea de los legisladores de hacer una reforma para que no se puedan promover amparos no la he leído ya la recibí la voy a leer para profundizar en ello pero que no se puedan promover amparos en contra de la de la funcionalidad o operatividad de Pemex o de la CFE o sea ¿cómo? ¿cómo? y la división de poderes y y y y los mecanismos de defensa de derechos humanos para eso se le amparo entonces pues bueno no veo ni como pueda tener pies y cabeza esa iniciativa pero no la he leído la voy a leer solo sé que hoy se comentó por una diputada y ya tiene un escrito bastante importante para meter la iniciativa este y bueno pues esto está enturbiando los negocios y el ánimo de inversión y entonces las buenas expectativas que puede traer la buena vinculación con Estados Unidos por ejemplo están fundamentadas propiamente en que esa nación provoque una mayor demanda de productos y nuestras maquilas las produzcan así que Juárez se vería beneficiado y el resto país posiblemente no y eso trae consigo riesgos para lo local a ver señores candidatos ¿qué pasa si empieza a llegar de nueva cuenta una cantidad importante de inmigrantes foráneos de Juárez pero mexicanos vamos a volver a crecer como el ritmo de los noventas y si ocurriese ¿cómo vamos a reaccionar en infraestructura? vamos a volver a desparramar la ciudad a los lados para que cada vez nos cueste más la operación o sea son temas que deberían estar discutiendo obviamente ni están en campaña y si están en campaña y están burlándose de la ley electoral y ni saben de estos temas pero pues bueno ahí está el reto para que lo discuta este expectativas antes de irnos al corte crecimiento PIB entonces para el 2021 4% inflación 3.90% va subiendo balance público tradicional 3.50 negativo estable tasa de política monetaria 3.75 bajaría un punto este 25 puntos base y hasta ahí se quedaría esa expectativa empleo IMSS solo 388 mil empleos netos creados o sea sí se crearon 115 mil en febrero y fue muy bajo pero pues dirías ah pues ya era la mitad en febrero pues no porque también se pierden algunos empleos en el año entonces 288.500 netos para cambio absoluto este tipo de cambio fin de año 2087 ligeramente depreciado pero pues estable también y cuenta corriente menos 10 ¿qué quiere decir menos 10? pues que recuperemos el ritmo de importar un poco más de lo que exportamos para el 2022 nuestro crecimiento se ajustaría a 250 inflación 350 bajaría un poco este balance público tradicional deuda 3% negativo tasa de política monetaria 380 subiría ligeramente empleo IMSS 380 mil generaría menos empleo que en el año 2021 terrible ¿no? tipo de cambio 2150 y cuenta corriente menos 60 entonces pues bueno ahí las expectativas de IMEF yo tengo que ir a un corte comercial Arturo confírmame por favor y regresamos aquí en Solo Negocio Radio en la radio seguimos en redes no se vaya bueno según yo ahí dejé de compartir y pues ahondamos ¿no? o sea el país está en una situación muy crítica y estas disposiciones peor peor que la iniciativa esta de ley que a mí me parece que no tiene mi pies de cabeza que le acabo de comentar está la posición del presidente ah no no me aprueba el poder judicial mi ley de industria eléctrica cambio la constitución y habrá que evaluar porque de que tiene facultades de meter iniciativas constitucionales claro que las tiene de que tiene este mayoría en la Cámara de Senadores claramente lo tiene y de que en estas elecciones probablemente sostenga la mayoría en el Congreso de la Cámara de Diputados probablemente ocurra yo no me voy muy convencido de la población general de quitarle el apoyo a su movimiento en función a comprender cosas técnicas muy lógicas como la generación de desempleo por la ley de subcontratación como la problemática de costos y por lo tanto precios eventualmente en materia de energía como materia del riesgo que quisieron poner al Banco de México para lavar dinero como la materia de reventar los órganos autónomos y monopolizar el poder en manos del presidente en fin un sinfín de riesgos innecesarios bajo la presunción de que es una buena persona y honesta que pues bueno se la damos por buena si quieren pero no es suficiente para hacer tanto sacrificio normativo en un país como México este en concreto entonces el punto va alrededor de que esto se torna preocupante de que esto se torna con un grado de riesgo importante de no ser atractivo México para invertir ni para los mexicanos ni para los foranos si el presidente lleva este tema a una modificación constitucional yo creo que en tiempos tendría que ser como en dos años cuando termine el proceso de los amparos en las controversias constitucionales y en función a ello pues de alguna manera se se tenga una resolución firme entonces si el poder judicial declara inconstitucional la ley el presidente ya dice yo voy por la reforma constitucional esto sería en dos años durante 2023 el asunto será ver cuántas legislaturas estatales estarán a favor de ello hay un rango mínimo que si no me equivoco son 20 legislaturas estatales de las 32 que tendrían que validar el cambio constitucional para que fuera vigente ahí estamos regresando al aire y estaba comentando sobre estas posturas como la del presidente de elevar a nivel constitucional las modificaciones de ley de industria eléctrica lo cual sería conflictivo puede iniciarlo ya nada lo detiene pero este él lo que dijo hoy en la mañana es que si no queda convalidada por el poder judicial en estos procesos de amparos y controversia constitucional la reforma de ley de industria eléctrica buscará entonces la reforma constitucional lo que me hace pensar es en los tiempos primero ahorita están los amparos están las suspensiones pero las resoluciones finales van a llegar hasta dos años más o menos cuando lleguen esas resoluciones finales entonces estaremos discutiendo esa reforma constitucional probable si así fuera estaremos en 2023 habría que sopesar la viabilidad de tener una reforma constitucional en 2023 cuando el presidente se va en 2024 independientemente de que quede alguien de su partido hacia adelante o no sobre todo en un 2024 bueno hace el cambio de batuta en diciembre de 2024 cuando estamos en un escenario a días ya de llegar a 2030 cuando el cumplimiento normativo nos haya obligado a nivel global a haber bajado el uso de combustibles fósiles y la tendencia natural de vehículos ya de vehículos eléctricos ya no sirvan los fósiles nada más estamos usándolos nosotros para contaminar el mundo y justificar a Pemex este en ese sentido pues obviamente el tema de reforma constitucional lo veo bastante desfavorable para los intereses del presidente luego por otro lado decía yo la cámara la tiene de favor la cámara de diputados probablemente la mantenga en el verano en las elecciones pero las legislatorias estatales son las claves y entonces ahí es donde entra el tema de ver si alcanza a tener los números para llegar a esa reforma constitucional o si ya con el tema de la ley y los amparos se acaba si es que además la Suprema Corte eventualmente que revise estos amparos y esos recursos de controversia constitucional pues la la invalida no la valida ¿no? veremos qué pasa pero bueno por lo pronto este el asunto pues ahí con dimes y directes y una posición del presidente muy clara él está convencidísimo de su normativa por más que se le diga que es completamente fuera de lugar en materia ambiental en materia fiscal en materia energética en materia eficiencia en materia de contaminación para las zonas fundamentalmente donde hay la producción de estos ciclos combinados etcétera ¿no? y aquí tengo la pantalla la iniciativa de ley le voy a volver a compartir la pantalla este de la diputada reina celeste Asensio Ortega de Morena para modificar el artículo 129 de la ley de amparo en su caso que es la regulatoria del 103 y 107 constitucional y entonces ella dice bueno pues el objetivo es evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana remuneraciones de servidores públicos y funcionamiento de las empresas productivas del estado yo sé que además era el CFI-Pemex no también quieren irse al tema de remuneraciones de servidores públicos pero diputada ya los de amparo ya se metieron o sea no puedes meter una ley y cambiarlo anterior eso es violatorio del 13 constitucional y es este aplicación de retroactividad que no tiene sentido o sea tú no puedes cambiar las reglas a algo que ya pasó ¿no? el de austeridad republicana pues ahí sí ¿verdad? pero este pues es más con respecto hacia adentro ¿no? y luego el de empresas productivas del estado nuevo ¿no? este dice la cuarta transformación tiene por objeto ya lo usan como una marca registrada ya no es el reconocimiento histórico de que haya habido una verdadera transformación en la nación ya es la marca cuarta transformación como decir radio mexicana es una marca o solo negocios es una marca ¿no? bueno la cuarta transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción la burocracia dorada y el criminal saqueo en las empresas propiedad del estado históricamente los altos salarios los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de SFA y Pemex fueron práctica recurrente por gobiernos anteriores actualmente hay un nuevo régimen jurídico promovido por la cuarta transformación que tiene como principio acabar con la corrupción la burocracia de los salarios estratosféricos por ello se impulsaron nuevas leyes federales en materia de remuneraciones a los servidores públicos y de la autoridad republicana sin embargo los fines y principios que persiguen estas leyes están siendo obstacralizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales donde se solicita sea suspendida la aplicación de las normas que prohiben que un servidor público gane más que el presidente o sea ellos dicen este nuevo sistema jurídico debe de prevalecer y entonces la constitución no nos está sirviendo hay que cambiarla eso es lo que está diciendo en esencia y si tendrían derecho a cambiar la constitución pero no están intentando cambiar la constitución están intentando cambiar un artículo de la ley de amparo y entonces este no puedes cambiar un artículo de la estructura jerárquica de las normas que es como un triangulito y hasta arriba está la constitución no puedes cambiar el sentido de la constitución con un articulito abajo es inconstitucional si quiere intentarlo o sea esto te lo tumbas en unos minutos ¿no? hay bueno se tardan dos años en resolver este tipo de asuntos en la corte pero es así como que fuera el lugar ¿no? este no sé digo hay que leerla a profundidad cita aquí varios este asuntos de gente que tramitó amparos para seguir cobrando alto lo que sea ¿no? pero el punto en concreto es que este pues quieren modificar este 120 quiero ver cómo queda la redacción pero no lo encuentro porque obviamente es más como un recorte de periódico casi casi como de escuela pero bueno texto vigente dice se considera entre otros casos que se siguen prejuicios en el interés social o se contamina las disposiciones de orden público cuando se concede perdón cuando decondese la suspensión a ver aquí va a estar es que ni así se hacen las modificaciones qué horror o sea lo que no va a cambiar no se vuelve a replicar se dejan puntitos ¿no? aquí lo añade contradisposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servicios públicos para empezar habría que definir que la austeridad republicana ya no vale el artículo digo obviamente es mi interpretación dos contra leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y por funcionamiento de empresas productivas del Estado o sea no va a haber suspensión provisional o definitiva contra estos dos tipos de elementos extra ¿no? y pues bueno yo no creo que esto pueda siquiera tener sentido lógico va a ser aprobado se lo garantizo va a ser derrumbado en la Corte en fin y por último para terminar aquí el programa hubo modificaciones constitucionales publicadas el 11 de marzo según este comunicado de la Comité de Derecho Constitucional y de Amparo que señalan que se modifican artículos 94 97 100 105 y 107 de la Constitución con respecto al Poder Judicial de la Federación y estos son profundos cambios que para los abogados entendidos de esta temática van a llevar a la Corte a declarar el inicio de la décima primera época del Semanario Judicial de la Federación para quien no sabe esto básicamente en general desde que nació el Poder Judicial de la Federación que no sé la fecha exacta pero más o menos cuando México se independiza poquito después todas las resoluciones que logra y sobre todo cuando se convierten en jurisprudencias las van publicando en el Semanario Judicial de la Federación que también ha cambiado sus nombres y lo hacen por épocas en términos de la coincidencia de cierto grupo de ministros generacionalmente hablando que pueda llevar ese tipo de resoluciones entonces la primera época la segunda época hoy en día estamos en la décima época también las épocas han cambiado cuando hay cambios sustanciales normativos como el cambio relevante que ocurre en 2011 con el sistema de control convencional de constitucionalidad que son temas tecnicismos son complejos pero que bueno es un tema que cambia estructural la manera de llevar los juicios de amparo y los juicios de constitucionalidad y los juicios ordinarios en términos generales en todo el país obligando a todo juez a que no solo cuide a la hora de resolver la ley de la materia que le corresponde sino también la constitucionalidad de esa ley y de los actos de la autoridad que correspondan entonces esto llevó a traer el tema de dejar de llamar garantías individuales a los primeros 29 artículos de la ley de la constitución perdón y llamarles derechos humanos y a jalar los derechos humanos tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efectos de con ese esquema estructural enjuiciar todo acto en México que son de las cosas que no tienen ni idea los diputados que están metiendo estas iniciativas pero bueno el punto es que cambió la época décima en 2011 y entonces ahora pues con estos cambios tendrá que cambiar la décima primera ¿no? bueno punto este concreto sistema de presentes y contradicción de criterios esto va a cambiar la manera en que van a tomar las determinaciones y y esto pues en particular significa lo siguiente las sentencias del pleno de la Suprema Corte que la Suprema Corte se divide en el pleno que son 11 ministros se juntan los 11 y toman las decisiones y luego se juntan en dos salas donde hay este 5 y 5 ¿no? donde está el undécimo pues es el presidente del pleno entonces se no participa este en las salas entonces en el pleno las decisiones se van a tomar por 8 votos y en las salas con mayoría de 4 obligatoria para provocar la obligatoriedad y la y que se convierta como un precedente este judicial ¿no? para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y las entidades federativas y va a abandonar el criterio de jurisprudencia por reiteración y contradicción o sea ya con que un solo asunto se toma por 8 votos se va a convertir en en obligatorio o sea como una jurisprudencia y ya no va a ser las 5 jurisprudencias seguidas que tuviéramos que lograr esto va a acelerar los procedos de fijación de precedentes a mi me parece positivo interesante pero pues tiene sus riesgos ¿verdad? porque la reiteración te daba tiempo para que se madurara una perspectiva pero el problema es que pues también tiene una cantidad de trabajo enorme y pues te tardan dos años en resolver un asunto y pues entonces el tiempo como que se tarda bastante ¿no? entonces esto pues acelerará los procesos un poco hay que discutir lo más profundo con constitucionalistas conocedores pero creo que esto va a ser algo al menos por el tema de celeridad o expeditez de la justicia positiva contradicción este de criterios entre salas respeta por el pleno ya juicio de amparo declaraciones generales de inconstitucionalidad un amparo indirecto en revisión en lugar de dos resuelve la inconstitucionalidad de una norma general para que la suprema corte lo informe a la autoridad emisora correspondiente en aras de que se resuelva el problema de inconstitucionalidad los presidentes de tribunales colegiados podrán hacer lo propio cuando se termine algo que haya por reiteración ¿no? o sea que sean varios los que resuelvan amparos directos en revisión criterio de admisión exige revista exige que haya interés excepcional en materia constitucional o derechos humanos o importancia y trascendencia ya no procede contra el recurso recurso alguno contra el auto de desechamiento del amparo en revisión estas son las de la corte no son así amparos ordinarios y esto último porque pues la corte es la que va a determinar pues si te lo desecha ya no hay más con quien ir ¿no? esa sería la lógica este criterios constitucionales controversia constitucional procede en contra de normas generales actos o omisiones únicamente se podrá plantear cuestiones de constitucionalidad no de legalidad se legitima expresamente órganos constitucionales autónomos y a las entidades federativas para estos efectos no está diciendo y hay que ver la iniciativa publicada o sea ya la modificación publicada a los municipios que va a pasar con las controversias constitucionales y la resolución de invalidez de las controversias si intervengan órganos constitucionales autónomos requiere cuando menos ocho votos para que la viva tenga efectos entonces le pone ciertas reglas al manejo de controversias constitucionales fortalecimiento de la autorregulación del poder judicial de la federación pues un trabajo de creación de la escuela de la judicatura federal este ah no perdón este no es acuerdos que emita la supera corte consejo de la judicatura y poder judicial de la federación para que hagan conforme a la ley la estructura de funcionamiento y competencia y va a eliminar la facultad de la suprema corte de revocar acuerdos del consejo de la judicatura este despacho de asuntos va a haber plenos regionales que va a agrupar dependiendo de ciertos criterios a tribunales a los diferentes circuitos que son así como por multiestados este y por ciertas gravedades el consejo de la judicatura puede brincarse las reglas de turno y competencia y asignarlas a juzgados particulares carrera judicial con respecto a meritocracia igualdad de condiciones y paridad de género pero le da inamovilidad a los juzgadores incluso ya los previamente asignados este y recurrir y recurrir y recurrir y recurrir y recurrir de las designaciones de jueces y finalmente la escuela federal de formación judicial a cargo del consejo de la judicatura federal eliminando el instituto de judicatura federal va a ser una escuela propiamente en fin todo esto va a entrar en vigor una vez que las que el poder judicial de la federación emita este un acuerdo con respecto a ello y entra en vigor está interesante acelera procesos pero hay que ver el tema que pueda aplicar a ciertos criterios que se puedan generar de distorsión veremos como evoluciona este tema bueno pues es todo lo que tenemos en el programa el día de hoy muchas gracias Arturo en cabina yo lo invito a seguir en sintonía de 1300 AM y mañana está UTEC con más información aquí en Solo Negocios Radio así que lo invito a conectarse buenas tardes agradecemos su atención nos echamos el viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.facebook.com